no me muero a la gente tiene que hacer el concurso de los inutiles ah si Texas double whopper por favor solo toquiroles van a llamar a Johanna se llama Bacon y ahora llevamos alopeño no llevas alopeño acá y arriba Tortillo y barbiquino ajá, pero no barbiquino no, 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 barbiquino no, no dice que no existe la Texas double whopper pero aquí estamos al sur y esa viene siendo como americana la versión americana una que lleva el bacon tocino pero eso lleva jalapeño mejor pero no creo que lo pongan a la piña acá solo hay hoy vayan a su mercado solo mirar solamente mirando más porque de todo lo que hay un jugur puede tener 30 o 40 variedades una jalea 30 un cubo a 100 variedades una galleta galleta 100 variedades de todo tamaño como se llama el supermercado por eso el nombre jumbo elefante ajá como chumbo aquí si americaba un pero era de colombiana si eso cambia pero natural a veces las carnes puede cambiar un poco el sabor no conseguimos un asado pero un asado de respeto de la calle no hay en la calle así como que vayamos al sur y que en la orilla está en los puestos así de pincho pincho como para nosotros tomate chile chile dulce cebolla ok pero entonces yendo por el sur no hay como tiene que haber como asado de eso en la carretera la autopista a los lados de carne de carne de carne de carne no pero necesitamos chilenos también es como variedad de carnes pero carne chorizo argentino carnes de diferentes cortes cortes pero dicen argentinas en argentina como es lo que estaban diciendo ayer lo que le quería decir de que cuál carne es así igual que en dominicana que era cuál era que andamos buscando el chivo el chivo la parrilla se le llama el fierro que va así de res es que en argentino creo que hay mucho mucho res pero de carne pero ahora ahora la argentina está en crisis si si está en crisis creo que ya no tienen carne en serio tanto así pero si argentina está malísima con la inflación pero exagerado no vale nada el dólar ahorita por eso que dice que vemos si más o menos pero quizás está peor porque no hay problema con luís el conductor si también saldríamos mañana es que mañana tenemos el hotel verdad pero la idea es cuadrar para aprovechar las noches así tenemos que salir hoy por la noche salimos por la noche para aprovechar la luz del día yo tengo mi bolso de mi primo si igual tenemos que pasar a recoger lo que sea necesario y dejar la maleta donde cae de camino saliendo ah ok si usted busca algún lugar donde usted diga o ellos la recomiendo donde nos vamos a mover o algo y está largo el trayecto yo no yo no yo no yo no no yo no no si cuando veamos eso de los asados por favor si le da un pedazo de carne así quiero ahorrarlo entre entre 3 o entre 4 a un pez aquí otro beso de 3 beso de 3 beso de 3 mordida de 3 sería agarrarlo como que digamos como que uno digamos como chiche mordida de 3 mordida de 3 mordida de 3 y a ver que va a arrancar así dale 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 a esa pues vos el otro y la cosa es arrancar la carne a eso los hombres papi su pensamiento me hace 8 años ay ahí esta vez esta quien yo soy como vino no creo que aquí le gano mira pues mira pues mira pues mira jajaja eso quiero hacer con la carne ya aparece la alejandra yohana y la mona ah igual que en guatemala en guatemala este me voy a estar echando en los lados ah la mochila no me guste de casualidad un pintalami no había ok no son muy aficionados ah de villan dijo la a joana vaya abranlo pues sacalo y este es agua es o con gas ok es es ajá ahorita trae pero vamos a ver aquí tiene veamos tan 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 crispy como italiano y este es italiano y ese es un de volado verde me gusta la presentación este me recuerda me recuerda a los que vienen en la gran vía ajá ah no los choris se llama no no llama choris se llama no en la gran vía los doggis no se como se llama los doggis no se como se llama si pero que están arriba en la segunda nivel y estaba uno de carrito que son unos completos así ajá 25 centímetros así con dos salchichas están buenos a ver ahorita perra si quieren es el de mayonesa que es agua con gas si agua con gas porque le gusta el agua con gas mmm si hombre bienvenido sea mmm si es creepy si mmm que rico de verdad te gustó y tambor los dos tan lindo los matanillos no ajá no 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 es que el matanillo no lleva no lleva no lleva no lleva salchicha le dicen pajilla aquí también a la pajilla yo le digo porque para ustedes ah ok y como le dicen ustedes bombilla 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 sorbete puede ser también también a la pajilla escuchen le dicen bombilla o sorbete a la pajilla bombilla yo le digo yo le dije como le dije aquí vamos a saber si sorbete ah pero porque por ustedes no dijo pajilla por nosotros ah pajilla pero sorbete si lo había escuchado pero para la pajilla también se llaman popote ah por qué eso en México pero pero bombillo no 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 bombillo bombilla ah bombilla bombillo son esos con los focos esos dicen chubles también acá le dicen ampolletas entonces el agua mineral es bastante común acá la toma bastante la consume bastante yo no la paso yo tampoco la paso es que es muy fuerte para mi pero es que esta es con gas tiene que tomar esa con la tapa roja sin gas sí porque el agua del agua acá es muy mala la del grifo sí va a poner para tomar como medicina pero así nomás solo por tomarla no siento que me quema el agua del sur muy fuerte bueno ah es natural y esa también es potable o sea no me refiero si la potable igual bueno pero yo me refiero a la que sale natural natural ah de las manantiales claro voy a ir a conseguir una de estas un poco o le sacamos la tapa con hielo con hielo miren vamos mole toque roles toque roles toque roles acá se dice carreteado mmm mmm esta buena la carne la carne esta buenisima diferente a la de allá esta sin quitarle tomate ni nada ni ver donde tienen tomate ni nada esta buenisima diferente diferente no importa carrito carrito césar aquí va aquí va césar miguel esta diferente la carne esta riquisima ah mire ve la papa le gustan las papas yo se mamá esto tiene que andar la alejandra mire ve si así si es para 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 cómo se llama para terapia no aquí había aquí había mayonesa papa cada uno no le gusta yo cuando he ido siempre le echo así no pero cuando es tuyo con esto que es roles no porque a mí por ejemplo el ketchup no me gusta a mí tampoco abra boquita no papi mira papi papi sugar no le gustó toque roles toque roles toque roles pero también la carne se siente como que fuera el carne angus allá se llama la mejor calidad no 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 como carne carne pero pero si tiene esa si la comparamos con la carne de ella la ni no 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 ni 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 la calle acuérdense que vaya en las 12 40 y tenemos que irnos a las tres y media cuatro mientras estemos en santiago las condiciones alejandra el tema todo con eso apellido cuando estemos en santiago obviamente él tiene su casa y su familia pero si vamos lejos como eso es lo que entendí cierto césar el chofer cuando estemos en santiago se va para su casa cuando vayamos lejos él se va con nosotros se queda con nosotros y nosotros tenemos que alimentarlo